Ok, este es el último video de la semana 1 Vamos a terminar el tema de Models of Certainty Este es el tema de Models of Certainty número 2 ¿Qué es esto? Esto es usar el infinito perfecto para hablar sobre la certeza Entonces vamos a ver aquí dos temitas muy cortitos acerca de otras opciones que podemos usar para nosotros hablar de qué tan seguros o qué tan seguros que tan pocos seguros estamos acerca de algo So, this is the second and last topic of this week It's really easy Here is an example Did you go anywhere during summer vacation, Jeff? Actually, I went to Japan ¿Japan? Wow, you must have eaten some pretty delicious sushi there Yes, the sushi was amazing Tenemos aquí en otro color Must have eaten Entonces, aquí estamos usando el presente perfecto después de un modal verb para decir eso Tú debes haber comido mucho sushi Ahí Acuérdense que el pasado participio es la tercera forma del verbo Tenemos aquí unos ejemplos John didn't come to school yesterday He must have been sick John no vino ayer a la escuela Él debe haber estado enfermo It was sunny with a clear sky yesterday It can't have rain last night Estaba soleado con el cielo muy clarito ayer No puede haber llovido anoche Entonces, cuando nosotros queremos hablar o describir una acción del pasado ¿Qué tan probable o improbable fue? Tengo que usar el perfect infinitive Ahí tenemos más ejemplitos Y con los verbos With the verb go You may use been or gone in American English If you are describing something that is finished or completed Quiere decir que vamos a usar el go y el been Este, para explicar eso Aquí no vamos a usar el gone Si ustedes están explicando algo que está pasando en presente Entonces, voy a usar el gone Si no, únicamente voy a usar el been Por ejemplo Where is Kazuko? She must have gone to the bathroom Quiere decir que ella está en el baño ahorita I don't think Betty is at school anymore She couldn't have gone home Quiere decir que ella en este momento está en su casa Por eso estoy usando el gone Pero, por ejemplo Si yo quiero usar algo como a la primera Sarah has a really nice tan She must have been on holiday Quiere decir que ella no está ahorita de vacaciones Sino que ella ha ido de vacaciones Entonces, yo le sugeriría usar más que nada el been En lugar del gone aquí para no confundirse Y vamos entonces con los models of certainty Decíamos que vamos a usar el presente perfecto Que se llama aquí el perfect infinitive Después de un modal verb Para hablar de algo del pasado Esa es la forma Modal verb Con el have Seguido del verbo en pasado participio Como en el ejemplo He might have woken up late I can contact her She could have changed her phone number Y por último Y por último esa partecita que decíamos De el go, el been y el gone En vez de usar el go Usamos el been El gone generalmente Cuando estamos hablando de presente Que esa persona está en ese momento Como en el ejemplo de abajo Y el been cuando la persona Ha ido a ese lugar Pero no significa que en este momento Este ahí Vamos a checar rapidito Por último el ejercicio Entonces Tenemos aquí que en la primera parte Dice Using the information in blue Write guesses for the following past situation Ustedes van a escribir situaciones Sobre lo que viene ahí Por ejemplo They didn't see the movie last night Y tienen que usar el be sold out Entonces si no vieron la película Pues quiere decir Que los boletos se acabaron It might have been sold out Or the tickets might have been sold out ¿Sí? The plane is already in the air It must have departed early Aquí está Depart Entonces esta parte del verbo Que viene aquí Es la que van a poner En pasado participio ¿Ok? Después Acuérdense que todos estos No se los va a revisar Ni bien ni mal Porque yo los tengo que checar Uno por uno En la segunda parte dice Use information in blue To complete the sentences You must decide If each sentence Should be completed In present Continuous Or past Entonces My neighbor is playing Really loud music They must Be having a party Aquí van a usar Lo del grámar anterior Y de este Si está pasando En este momento Si ya pasó O si Este Va a pasar Part 3 Read One side of a telephone conversation And answer the question At the bottom Tienen aquí como una conversación telefónica Entonces Ustedes van a tratar De escribir Lo de esta parte Lo de Mike ¿Qué es lo que quiere decir El Mike ahí? Entonces No van a Van a leer lo que dice Jeff Y ahí ustedes van a imaginarse aquí How is Mike feeling? Ah pues Le ha de doler mucho ¿Verdad? Porque acá le pregunta al principio How are you doing? Are you feeling any better? Si te está sintiendo mejor So the pain has gone away yet Quiere decir que el dolor No se ha ido Quiere decir que Le dijo que Pues que si le dolía ¿Verdad? Entonces Con eso Ustedes van a contestar Estas preguntas Que están aquí abajo Y ese es todo el ejercicio Acuérdense que esto Lo voy a revisar yo Uno por uno Para checar sus respuestas No se ha ido No se ha ido Gracias.